Lo presentamos, lo colocamos con un poquito de adhesivo, también podemos usar adhesivo que ya tenía la pieza, aunque nosotros quitamos casi todo. Vamos a presentar ambas piezas, tanto la chapa como el flex, lo colocamos donde va a ser el lugar final, donde lo vamos a dejar colocado, y luego vamos a tener que doblar el flex. Como ya dijimos, usamos un poco de goma para unir tanto el flex como la pieza, de la misma manera que previamente estaban unidos originalmente con un poco de goma. Traemos los tornillos, tornillamos con mucho cuidado, este tornillo, si recordamos, estaba suelto, vemos que no termina de tornillar bien, que no queda muy ajustado. Si recuerdan, en esta parte del desarme, vimos que el tornillo estaba prácticamente suelto. Se ve que de presionar el pulsador, se fue corriendo de a poco, entonces lo que vamos a hacer, para asegurar que quede bien colocado, es colocarle un poco de pegamento o de goma. Este es un pegamento especial para poner en los lens, como ya hemos visto en otras oportunidades. Es un adhesivo muy frágil, no es algo muy corrosivo, ni que sea muy fuerte tampoco, no es algo que pegue y que luego no se pueda sacar. Es más que nada para sellar un poco el tornillo en la rosca del teléfono o para unir los flex con los cuerpos de los teléfonos y nos da el suficiente tiempo para poder maniobrar sin ningún tipo de dificultad. Como ya dijimos, es un pegamento especial para celulares. Vamos a utilizar el pegamento para el otro tornillo, sobre todo ya que esta pieza tiene movimientos constantes. Es apenas una gota que tenemos que utilizar de este pegamento. Otornillamos la pieza, colocamos el tornillo en la rosca, recordamos que con pegamento, para que quede bien ajustada la pieza y pueda aguantar el movimiento constante que va a tener luego la utilización del celular. Ya que como recordemos, estamos utilizando el botón de encendido y a veces se usa mucho para bloquear el teléfono o para desbloquearlo. Entonces tiene un movimiento constante hacia adentro y fuerza todo el tiempo los tornillos. Vamos a doblar el flex y colocarlo hacia adentro. Recordamos que este flex, además de utilizarse para el encendido, también se utiliza para el flash de la cámara. Por lo tanto, vemos que tiene un recorrido hacia la parte superior del teléfono. Luego de que presentamos el flex, y luego de colocarlo en lo que sería la posición final del mismo, tenemos que hacer que el flash y el flex calcen en un lugar, calcen como corresponde, donde deben quedar conectados. Tenemos que quitar la etiqueta, la cual tiene pegamento también, para que se pueda adherir. En este caso, al metal del teléfono. Aquí le encontramos la posición. Nos ayudamos con la herramienta que más nos sirva. Podemos usar la brusela, pero podemos usar otra herramienta. Ya que con la brusela podemos llegar a pinchar el flex, si no tenemos un suficiente cuidado a la hora de manipularlo. Si pinchamos el flex, es muy probable que deje de funcionar. Una vez que logremos que el flex quede en la posición, vamos a sentir un pequeño clic, que es el del calce. Y aquí vemos que quedó bien enfrentado, bien colocado, nuestro flex. Y vemos que hasta esta zona, la colocación va quedando pronta. Vamos ahora a colocar la placa. Y comenzar nuevamente, en este caso, el armado de nuestro teléfono. Recordamos que acabamos de cambiar el flex del botón de encendido, el cual estaba dañado. Cuando coloquemos la placa, tenemos que tener en cuenta que en la parte inferior tenemos un conector. El cual tenemos que calzar, que conectar. Es un poco complicado calzar este conector, ya que es en la parte inferior de nuestra placa. Hay que tratar de conectar el flex. Como siempre decimos, con un poco de paciencia. Aparte, tenemos que intentar calzarlo y que ustedes puedan verlo. A pesar de que está muy escondido. Allí vemos que calzó, pudimos conectar. Apoyamos la placa. Tenemos que levantar los dos flex, que van a quedar por encima de la placa. Vamos presentando a la placa. Tenemos que encontrarle bien un lugar original. La posición original de la misma. Aquí vemos unas pequeñas guías. Que nos ayudan a colocar la placa nuevamente. Estas guías también sirven para llevar los flex correspondientes de un lado hacia el otro del teléfono. Vemos que todos los agujeros de los tornillos se van coincidiendo entre la placa y el cuerpo del teléfono. Esto es importante. Ya que luego nos va a ahorrar tiempo a la hora de armar nuevamente el teléfono. Vamos corroborando y todo esté alineado. Vemos que la placa está correctamente colocada, presentada. Vamos a cambiar de vuelta la punta. Vamos a volver a la punta spirit, en este caso grande. Y vamos a comenzar a formillar la placa. Colocamos estos dos puntos grandes que habíamos retirado sobre el final del proceso de desarmado. Vemos que van en estos dos puntos, que es donde están las dos coronas amarillas. Son los tornillos grandes que habíamos hablado hace un rato. Las coronas que sirven como masa. Que van con estos dos tornillos tipo corona. Ciertamente la corona está en el teléfono y se usan, como ya dijimos, como masa para el mismo. Tenemos que tener cuidado a la hora de tomillar estas piezas. Estos tornillos con las coronas. Vamos a colocar el segundo, con cuidado. Lo tomamos con nuestra lucela. Lo presentamos. Y pasamos a tornillarlo con nuestra cabeza de Philip. Lo colocamos nuevamente. A veces se nos zafa un poco. Hay que intentarlo una y otra vez. Como siempre, armados de paciencia para este tipo de trabajos. Lo vamos rondillando. Vemos que queda bien colocado. Ya tenemos colocados los conectores. Tenemos que verificar que hayan quedado bien alzados. Vamos ahora a pasar a colocar. Esta pieza con cuidado. Este plástico. Lo vamos despegando con cuidado porque claramente se nos pega en la cinta adhesiva que colocamos al principio. Lo presentamos. Lo presentamos. Vemos que va en esta parte superior de nuestro teléfono. Tenemos que colocar aquí este tornillo con arandela, como recordamos. Que lo quitamos más temprano. Aquí tenemos el tornillo largo. Lo pasamos aquí y lo tornillamos. Tomamos este otro tornillo. Que como recordamos. Que como recordamos. Iba aquí. Lo presentamos. Y traemos el tercero. Que iba en la parte inferior de esta pieza. Como recordamos. Siempre colocamos la cinta a la pieza. Y en un lugar identificable. Cerca de la misma. Los tornillos. Si podemos. Colocarlos en la misma posición. Donde van. Para que no sea fácil colocarlos nuevamente. A la hora de armar. Vamos. Aquí a tomar los dos flex. Estos que tenemos. Aquí. Vamos a pasarlos. Por esta parte. Para poder calzarlos. Recuerden que aparte de ir colocando las piezas. Y tornillarlas. O los tornillos. De la placa. Tenemos que ir conectando. Los flex. No nos podemos olvidar de estos pasos. Aquí vemos que. Conectó. Siempre que se conecta un flex. Escuchamos un pequeño clic. Que nos da la certeza. De que está bien conectado. Aquí tenemos. Un soporte que vamos también. A conectar. A calzar. Vamos ahora. Vamos a colocar. Este. Trozo de plástico. Que va con un tornillo también. Que calza aquí. Con la parte superior del teléfono. Y como recordamos. Tuvimos que quitar. Para poder. Sacar luego. La placa. Colocamos el tornillo. Colocamos el tornillo. Y el plástico. Vemos que tiene como un vuelo. Que va. Agarrado. A la parte. De la placa. Que luego va a ir un tornillo. Y ya dejamos. El tentado. La pieza con la placa. Aquí ponemos este protector. Que iba. Y arriba. Vamos a traer. La cámara. Para presentarla. Vemos bien la orientación. Para colocarla bien. Vamos a apartar esta pieza. Un momento. Presentamos la cámara. Tenemos. Que hacer que calce. En esta zona. Pero con cuidado. De no colocar la torcida. Tiene que quedar bien plana. Bien derecha. Y a la vez. No morder el flex. Con la misma. Como siempre decimos. Es una tarea que. Hay que. Hacerla lentamente. Con cuidado. Ya que la cámara. En este caso. Tiene cuatro. Muescas. Que tenemos que hacer. Que calcen a la vez. Luego tenemos. Que enfrentar. El flex. Vemos. Y aquí calzamos. Ahora colocamos esta chapa. Que recuerden que lleva una pequeña bobina. Que es para la cámara. También la presentamos. Aquí tenemos. Aquí tenemos. Que enfrentar estos tres. Agujeros de tornillos. Y aquí tenemos los tornillos. Para. Poder colocar. Esta pieza. Los quitamos. De la cinta. Los presentamos. En el lugar. Que corresponden. Vamos a ir tornillándolos. Para que no se nos pierdan. Tenemos que tener cuidado. Ya que. El imán. Que lleva. Parte de la cámara. Hace que los tornillos. Se peguen. Al mismo. Y nos puede dificultar. A la hora de. Presentarlos. Vamos a colocar. Este tornillo por aquí. Lo tomamos con un destornillador. Que recordemos. También tiene. La punta imantada. Para facilitarnos. Las tareas. A la hora de. Mover. Estos. Tornillos tan pequeños. Con los cuales nos manejamos. Cuando reparamos. Equipos celulares. Presentamos un tornillo. Llegamos bien. Y tornillamos. Aquí tenemos los tres tornillos. Colocados. Tenemos que continuar. Con el armado. De nuestro teléfono. Vemos como queda. El botón. De encendido. Vemos que. Está funcionando bien. Tal vez no se aprecie bien. En cámara. Pero. Si está. Funcionando correctamente. No se aprecia bien. Vamos a dejar. No. 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 Gracias.